Compatriotas, me dirijo a ustedes en el día de hoy porque quiero compartir con ustedes unas reflexiones sobre un asunto muy importante que tiene graves consecuencias sobre Puerto Rico y su futuro. El Congreso de los Estados Unidos acaba de aprobar un proyecto de reforma contributiva ya firmado por el presidente de los Estados Unidos, que tiene gravísimas repercusiones sobre Puerto Rico. El Congreso le acaba de asestar un golpe mortal a la autonomía fiscal que luego del caso de Sánchez Valle, luego de la ley promesa y luego de la Junta de Control Fiscal, había quedado desmantelado. El Congreso de los Estados Unidos le acaba de decir a los puertorriqueños una vez más que el Estado Libre Asociado no tiene futuro. Pero al mismo tiempo, el Congreso de los Estados Unidos y el presidente le acaban de decir a los puertorriqueños que no están dispuestos a considerar a Puerto Rico como un asunto doméstico para propósitos de la ley de reforma contributiva. Y Puerto Rico será tratado como una jurisdicción foránea. Ante este resultado, ante esta nueva ley ya firmada por el presidente, el gobernador de Puerto Rico a nombre de los estadistas se siente indignado. Se podrán imaginar ustedes cómo se sentirán los estados libristas cuando ha sido desmantelado todo el esquema sobre el cual han fundado su forma de pensar y de ser durante tantos años. En cuanto a los independentistas, de poco nos vale decir, te lo dije, porque seguimos en la colonia. ¿Qué vamos a hacer entonces nosotros ante esto que acaba de suceder? Tenemos que enfrentar al Congreso de los Estados Unidos con su obligación descolonizadora, porque si seguimos en esta colonia, ¿qué va a suceder? Lo mismo que estaba sucediendo 10 años antes y mucho antes del huracán María. Puerto Rico será un país profundamente deprimido en términos económicos. 10 años llevábamos en depresión económica antes de María. La colonia no solamente es indigna y antidemocrática, sino que no tiene futuro económico. Y si sigue, si no hacemos nada, Puerto Rico seguirá en depresión constante y nos seguiremos despoblando. Tenemos que, por lo tanto, buscar una solución en donde nos va envuelta la vida a los puertorriqueños. Y la solución es ponernos de acuerdo en cuanto a un mecanismo sin tener que dejar a un lado nuestras preferencias de estatus para enfrentar al Congreso con su obligación descolonizadora. Y una vez lo enfrentemos, entonces podramos optar en Puerto Rico con alternativas descolonizadoras y mediante el voto de los puertorriqueños mirar hacia un mejor futuro y escoger ese mejor futuro. Para mí, desde mi perspectiva, desde la perspectiva del Partido Independentista, existen dos mecanismos que nos permiten enfrentar al Congreso con su obligación descolonizadora. Uno, la asamblea de estatus. Y dos, un mecanismo similar a aquel que prometió el liderato PNP para las pasadas elecciones y que no se llevó a efecto. Ese mecanismo consiste en una votación en Puerto Rico entre la soberanía propia de Puerto Rico y la estadidad. Ese mecanismo fue desvirtuado luego de las elecciones y fue desvirtuado porque se le incluyó en el plebiscito al estatus colonial. Uno de esos dos mecanismos nos permitirá forzar a los Estados Unidos a hablar más claro aún y cumplir con su obligación descolonizadora. Puede haber combinación de esos dos mecanismos o quizá otro mecanismo que nos permita llegar al mismo objetivo de forzar al Congreso. Yo sé que hay otros sectores o diversos sectores que creen todavía que es posible lograr algo distinto mediante otras formas. Por ejemplo, el PNP va a seguir insistiendo o por lo menos ha dicho que va a seguir insistiendo en un proyecto de admisión de estatus de estadidad ante el Congreso basándose en el pasado plebiscito en donde participó solamente el 20% de los electores. Según vaya pasando este cuatrenio, los compatriotas PNP se darán cuenta que ese proyecto no tiene futuro en el Congreso norteamericano y ya muchos de ellos se han dado cuenta de que no tiene futuro. También podríamos insistir los independentistas y soberanistas en el proyecto de la Cámara Federal 900 que dispone para un plebiscito entre la libre asociación y la independencia. Lo que requiere y demanda este momento no es ninguno de esos dos proyectos que son proyectos individuales. Lo que requiere el momento es que nos pongamos de acuerdo en un mecanismo que fuerce al Congreso de los Estados Unidos a decidir. Y eso se hace mediante el diálogo partiendo de una asamblea de estatus o partiendo de un plebiscito soberanía propia, estadidad o de una combinación de ambos mecanismos. Hacia ahí nos tenemos que dirigir hacia un diálogo que nos permita consensuar una demanda ante Estados Unidos para que no le quede más remedio al Congreso norteamericano que cumplir con su obligación descolonizadora. Para eso hay que iniciar conversaciones con los diversos sectores partidistas y no partidistas porque el momento lo demanda. Luego de que nos pongamos de acuerdo con ese mecanismo consensuado entonces cada uno podrá adelantar y hacer posible que todos los puertorriqueños entiendan los pormenores de cada una de las propuestas de estatus. Por ejemplo en cuanto al Partido Independentista se refiere. Ya nosotros en el pasado hemos presentado periódicamente a través de las últimas décadas un modelo de desarrollo económico para la república y un modelo de transición a la república. Pero yo estoy consciente que muchos de ustedes que ni remotamente pensaron en la posibilidad de la independencia o pensaban en la posibilidad de la independencia ahora en este momento están atentos a escuchar ese planteamiento el cual ni tan siquiera leyeron en épocas anteriores. En este momento el Partido Independentista ha nombrado un grupo distinguido de juristas y economistas para que ponga al día ese planteamiento histórico del independentismo para presentarlo en su momento ante ese mecanismo y ante nuestro país. No es momento en este momento valga la redundancia de ponernos a dirimir las ventajas y desventajas de cada estatus. Lo prioritario en este momento es ponernos de acuerdo en el mecanismo para forzar al Congreso. Una vez forcemos al Congreso a enfrentarse al problema entonces el Congreso definirá cuáles son las tolerancias de ellos cuáles son las condiciones para cada una de las alternativas de estatus que nosotros desde Puerto Rico presentemos y entonces los puertorriqueños con una visión completa de cuál es cada uno de esos futuros podrán ejercer su derecho a la autodeterminación. Hacia ahí hacia la búsqueda de ese consenso de ese consenso de ese mecanismo consensuado es que se dirige el partido independentista en este momento y es que se dirigen las conversaciones que ya estamos tratando de implantar o de comenzar con otros sectores partidistas y no partidistas. Compatriotas esta es la única salida un mecanismo consensuado para forzar al Congreso es la única que no hemos experimentado hasta este momento es la que se cae de la mata en este momento así es que yo espero que este diálogo empiece muy pronto y que nos pongamos de acuerdo. La alternativa es seguirnos sumiendo en el bache en que estamos y seguirnos despoblando si seguimos como estamos dentro de pronto en Puerto Rico quedará una sociedad en trizas una sociedad donde se van los jóvenes y en donde a final de cuentas los únicos que estaremos o los únicos que estarán en ese momento serán personas de avanzada edad recibiendo el seguro social y los cupones esa no puede ser alternativa para este país tenemos que actuar ahora y la forma no es seguir como hasta el presente con genuflexiones ante Estados Unidos con la mano extendida con rogativas inútiles e indignas ante el Congreso la alternativa es ponernos de acuerdo aquí y desde aquí presionar a los Estados Unidos que después de todo es el país colonial nosotros tenemos que dejar aparte nuestra diferencia y ponernos de acuerdo en cuanto al procedimiento esa es la salida y hacia ahí se van a encaminar todos los recursos y la iniciativa del Partido Independentista en las próximas semanas y meses estoy seguro que podemos lograr una solución pero hay que disponerse a ella porque nos va la vida en esto muchas gracias queridos compatriotas gracias